Las cuatro estaciones en un día. Anabel está durmiendo en su habitación. Cuando se despierte, hará un viaje increíble. Recorrerá las cuatro estaciones del año en un solo día. Síguela y verás las flores en primavera. Sentirás el calor del verano. Recogerás la cosecha en otoño y te estremecerás con el frío del invierno. Y eso no es todo. Podrás escuchar una música en cada estación. Escucharás la música de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Ven, acompáñame en este viaje. Corre. Anabel se está despertando ya. Fuera los pájaros cantan alegremente al sol del amanecer. Y eso quiere decir que llega la primavera. Anabel desayuna con la música de la llegada de la primavera. Y después, coge su mochila y una maceta, en la que está cultivando un pequeño manzano. Vamos al festival de primavera chispa. Pero el tiempo cambia mucho en esta estación. Y nada más salir de casa, el cielo se llena de nubarrones y empieza a llover. Cuando llegan al festival, ya no llueve. Y bajo el cielo azul, el aire es limpio y fresco. Los corderitos balan y los pájaros pían contentos. La gente baila y ríe entre las flores. Plantas, semillas de ricas hortalizas. Y busca huevos de pascua escondidos entre la hierba. Mira, ya he encontrado uno. Le dice Anabel la chispa. La tarde avanza y cada vez hace más y más calor. El fuerte sol del verano pica en la piel, Anabel provoca sudor, deslumbra con su intenso brillo. Y mientras todos cierran los ojos, unas nubes negras aparecen de pronto. Anabel abre de golpe los ojos y levanta la cabeza hacia el cielo. La tormenta retumba furiosa entre rayos y truenos y empieza a llover a cántaros. Corre, chispa, dice Anabel. Vamos a refugiarlos. Un rato después, la tormenta desaparece y ya solo sopla una suave brisa. Ha llegado la hora de recoger la cosecha de otoño. Manzanas, calabazas, zanahorias, trigo. Anabel y chispa colaboran con los frutos de su pequeño manzano. Y a su alrededor, muchos animales también hacen su propia recolección para el invierno. El aire sopla más fresco. Las hojas de los árboles se vuelven naranjas, rojas, doradas y caen al suelo. A que saltar sobre ellas es muy divertido. Chispa. Anabel sonríe. Las aves se emigran a tierras más cálidas y los animales del bosque se preparan para el largo y frío invierno. Cuando empieza a nevar, Anabel y chispa ya están cerca de casa. El frío del invierno ha llegado. Y para combatirlo juegan a echar carreras y hacer un muñeco de nieve con otros niños. Vámonos ya, chispa. Me estoy helando. Tirita Anabel. ¡Rápido, chispa! Tenemos que llegar a casa antes de que anochezca. Dice Anabel. Corren tan deprisa como pueden. Pero de pronto, Anabel resbala sobre el hielo del camino. Y el pequeño manzano se cae de las manos. Baja rodando por una colina y va a parar a un arroyo. ¡Oh no! La maceta se ha roto. Mi pobre abuelito, ¡qué pena haberlo perdido! Suspira Anabel ya en casa. ¿Qué pasa, chispa? Pregunta Anabel mientras el perro señala sin parar su bolsillo. Dentro, Anabel encuentra una manzana. ¡Qué listo eres, chispa! Exclama. Porque cuando se coma esa rica fruta, Anabel podrá guardar sus semillas, plantarlas en primavera y cultivar nuevos manzanos. Y así concluye el viaje de Anabel. Las cuatro estaciones en un solo día. Fijaos cuánto ha pasado. Este es Antonio Vivaldi. Nació en Venecia en 1678. Era italiano. Era un compositor muy famoso en aquella época. Su padre fue el que le enseñó a tocar el violín. Y él trabajó sin cesar hasta convertirse en un compositor muy famoso. Hizo más de 800 obras musicales. La más famosa es la que hemos escuchado. Las cuatro estaciones. Que fue compuesta en 1723. Vivaldi, para componerla, vio unos cuadros que había pintado su amigo Marco Ricci, que representaba las distintas estaciones del año. Espero que hayáis disfrutado con esta historia y que os encantara la música de Vivaldi. Adiós. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!